Funcionarios del Ministerio de la Salud exigen a las puertas de ese despacho la cancelación del bono a yaquero que se entrega por tradición decembrina para al menos 3.500 personas. Diana Vásquez nos tiene el reporte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A esta hora trabajadoras del Ministerio de la Salud denuncian que fueron agredidos durante una protesta pacífica por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ante las exigencias de sus beneficios laborales. Nosotros no venimos de otra institución. Trabajamos aquí mismo. Estamos reclamando nuestros derechos. Nos mandaron a la policía y nos cayeron a perdigonazo. Nada más por reclamar un derecho que nos compete a nosotros. A nosotros la ministra del Poder Popular para la Salud nos negó y no firmó el punto de cuenta. Que no es por añaduría. Es porque la sociedad lo necesita. Los venezolanos necesitamos ahorita. Los trabajadores del Ministerio de la Salud aseguraron que no se mantendrán en paro, pero exigieron a la ministra para la Salud, Luzana Melo, que los atienda. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Gracias.